Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado les decía que las amaba Pero a ninguna querida nada más las engañaba Ahora sí, Monterrey, vamos a cantar, vamos a esta tarde Si Taira de la costa Si Taira de la costa Si Taira de la costa Ese año pierdo la vida antes que a Santos Valdés Dicen que en la cuna seca Cuando la gente pasaba Se oyen gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y quién había de pensarlo Que allá murió en el panteón Lucita Taira de la costa Y de la costa Y la costa Y de la costa Y de la costa Y decía que ya Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Un aplauso fuerte para don Lupe y yo les cedo en mi cámara Mi compañero y amigo, La Barca Gil Un gusto Muchas gracias, aplauso fuerte A los auténticos y originales de Piendo del Palenque Para despedirlos, Lupe Tiquelina, los cadetes de Linares Muchas gracias Y queda plasmada esta noche, muchas gracias don Lupe Muchas gracias cadetes de Linares En esta noche queda plasmado en un CD y un DVD Próximamente les diremos cuándo estará la venta bajo el sello de la compañía Cerca Music Gracias, cadetes de Linares, fuerte el aplauso Gracias, que amables, gracias Muchas gracias Muchas gracias cadetes de Linares Muchas gracias, muy amables El tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Pegando con llanto y desolación De palabras bonitas no sé A decirlo vestido de gris De la ve que al alba brinaba feliz De arroyos que lleva al río su canción Con hombre de pila jamás lo aprendí Porque de cariño la quise llamar Mi flor de naranjo, ramito de azar La vida sin ella la tengo de mar Corazoncito mío Cuando vendrás amor Eso no lo sé Bonita Vengame a ver, mía Era tiempo de agua cuando ella se fue El campo de nuevo lucía su verdor Me dejó en silencio llorando de amor Le dejando con llanto y desolación Lo que de palabras bonitas no sé Le hablaba del cielo vestido de gris De la ve que al alba brinaba feliz Y arroyos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé Aunque sin su aroma mi huerto dejó Y lo que era rango no sabes que yo A la vez que llueve te recuerdo más Señores voy a contarles que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicial Pasó el 22 de marzo a las 11 de la noche Llegó el momento fatal Año del 81 en Ciudad Mierta, Maulipas Esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de 40 balazos La judicial le pegó Dicen que estaba cenando La hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar A Leandro no le importaba Que da el sexo ni tamaño Ni se detenía a pensar Con una sed de venganza Alimentó una esperanza Sus familiares vengan En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Que a tres judiciales mató Y en la ciudad de Reynosa A un hombre con su esposa Por soplones los mató Ya con esta me despido Señores solo les pido Que no vayan a olvidar Que en Ciudad Mierta, Maulipas A Leandro Martínez Pérez lo mató La judicial La vida que Dios me dio La tengo que disfrutar Porque cuando deje al mundo Nada me voy a llevar Y cuando esté sepultado De mí se van a cortar Me gusta regar Me gusta regar las flores Eso ni que discutir Como hay de muchos colores No hay para qué repetir Yo soy un ladrón De amores Y así me voy a morir Mientras la muerte me abraza Y me lleva pa'l panteón Yo le doy vuelo a mi lancha Justo a mi corazón Como la muerte se hermana A nadie le destenció No me deslumbra el dinero Pero me gusta gastar Pero me gusta gastar Y aunque no es todo en la vida Mata la necesidad Como te miran Te tratan Y es en la pura verdad Como digo lo que siento En esta humilde canción Hay que gritar desde adentro Lo que siente el corazón Solo la muerte es pareja No tiene predilección En las cumbres de un verde esquite Triste verte cantaba un fiel Y desean sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vierte mi vida Mirad que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono ¡Un grito contra el rey! ¡Un grito contra el rey! ¡Un grito contra el rey! Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Todo el plano me mande a la tunda Vuelve, vuelve, viende mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Y hasta aquí Queremos agradecer su presencia Gracias por ser parte de este sueño Gracias por ser parte de este dividir Recuerden que los queremos mucho, bastante Don Lupe Tijerina se despide de ustedes Don Lupe Y recuerden que para ser cadete Tienen que ser Lupe Tijerina ¡Gracias, gracias! Me gusta andar a mí, solo me muevo a donde yo quiero Si hago algún movimiento No más yo solo me entero Evito que me traiciones O que me pongan en el dedo Cada perico a su palo Cada chaco a su mecaje Me gusta andar mucho solo Me gusta andar mucho solo Y si me caigo no le hace Así me divierto más Y me dura más el pase Por amigos no me quejo Yo tengo muchos y muy buenos De esos que les vale maus El que trae pistola en su cuerno Yo también traigo los mismos De vez en cuando los traigo Yo no cargo Chupa rosa Mi camaleón embruzado Lo que traigo es natural Es un par que Dios me ha dado Y me encuelgan como campana Y no son dados de alejado ¡Ay no sé qué vamos! Por donde quiera que yo ando Por México y de este lado Me respetan mis amigos Porque les he demostrado Que yo soy un gallo fino Que canto donde me pago Sé que algunos me critican Por esta forma de vida Y hasta me gusta que lo hagan Porque eso no me lastima Yo no ando de tierra blanca Por eso tienen envidia Señores Ya me despido Tengo otro kilo por ahí Que me traje de reinosa De la mejor calidad De la blanca y el amor Que me traje de reinos Que me traje de reinos Si ya no estás conmigo 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 Hoy tengo que sufrir No supe valorarte No supe valorarte Te cansaste de mí Tenías el derecho Derecho a ser feliz Ya veo que lo lograste Ya veo que lo lograste Te deseo lo mejor Aunque por dentro muera Aunque por dentro muera De tristeza y dolor De tristeza y dolor Te perdono Porque fuiste Porque fuiste todo Para mí Estoy pagado Por el tiempo En que me amaste Fue mi culpa Fue mi culpa Que te apartaras De mí Te perdono Porque en ti Encontré lo que soñaba Te perdono Porque fuiste todo Para mí Estoy pagado Por el tiempo En que me amaste Te perdono Y fue mi culpa Y fue mi culpa Que te apartaras De mí Te perdono Porque en ti Encontré lo que soñaba Te perdono Porque en ti Porque fuiste todo Para mí Te perdono Te estoy pagado Te estoy pagado Todo el tiempo En que me amaste Que me amaste Fue mi culpa Que te apartara Que te apartara De mí Te perdono y te perdono Y te perdono Te perdono Tu amor se va muriendo poco a poco Y tu no haces nada por salvarlo de la muerte A un abismo negro va cayendo tu cariño De un tiempo para acá hay ratos que ni quiero verte Sabes que yo te quise tanto, tanto Tu como un cazador el corazón me atravesaste No viste que mi amor era el único en su especie Solo como un trofeo en el olvido me dejaste Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tu te sales lentamente El amor que te tengo esta en peligro de extinción Se esta tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no se ni por donde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo esta en peligro de extinción Oh 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 Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo un recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas y yo sé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Voy a cantar Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín a arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriesgándose el sombrero Papá el siermenco palquín No necesito dinero Adelante dice Adelaide Hay que matar a Rodríguez Y traigo órdenes del gobierno Adelante dice Adelaide Si se da cuenta Rodríguez nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza comenzaron a tirarle Por el filo de las sierras los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muerto que lo llevan a enterrar Adiós caballo a la santa, adiós caballo recinto Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto ¿Cuál estás pidiendo por acá? ¿Las tres mujeres? ¿Por acá cuál estás pidiendo? ¿Una página más? ¿Dos coronas a mi madre? ¿O vamos a ir un rapidito porque andamos cortos de tiempo? Eso es, simple y sencillamente, el papá de todos los cadetes, Lupe Digerina y cadetes de Linares. Un día 28 de enero, como me lleve esa fecha, a don Lamberto Quintero, los seguí a una camioneta, van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿a qué son las detalletas? Ya cerquita del salado, rojieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera muerto. Pero señores, es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida la ha arrebatado. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, un día después de esta muerte, vuelven a sonar los tiros. Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Fuerte que va, tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, yo por mi parte aseguro. Que hace falta en Culiacán. Te abrimos el puanque, tu nuevo cariño y te dice así... Kernel. Música Deja libre mi camino, sigue Música Esta pasión ya con todo respeto para todos ustedes se la voy a dedicar aquí a mi buen amigo y compadre Efraín Miranda que nos acompaña desde Laredo, de Nuevo Laredo. Un aplauso para los compañeros que se oigan. Música Música Deja libre mi camino, sigue por tus manos. Música 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 En un disco de la ciudad 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 de Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas también estaban sentadas Y una prieta muy bonita se me quedaba clavada La prieta me impresionó porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito, ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza, me dijo Oye, no traes nada Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta llego al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas todita la madrugada Oye, aborrezco esa prieta porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo, también a mi camarada La vieron con unos plebes allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mí ni del camarada No quería ni de mí nadie, ni de mí nada Corazón ya no aguanto, ya no aguanto sin verla, mejor voy a buscarla, voy a llamarla, voy a traerla. No me importa si lloro al mirarla de frente, pues también ella sabe lo que se sufre, lo que se siente. Si me ves de rodillas, ay corazón, no te avergüences, que la razón es que yo quiero, sin condición, verla volver. Corazón ya no aguanto, déjame ir, quiero buscarla, tenerla aquí, que sin mirarla voy a morir, ay corazón. Si me ves de rodillas, ay corazón, no te avergüences, que la razón es que yo quiero, sin condición, verla volver. Corazón ya no aguanto, déjame ir, quiero buscarla, tenerla aquí, que sin mirarla voy a morir, ay corazón. Para el ser más hermoso de la tierra, para mi madrecita santa, por buena, inteligente y bonita. No recuerdo de dónde era, ni la fecha, en que nació, era buena, muy bonita, ojos tiernos, menudita, dice muy bien que me amó. No recuerdo de dónde era, pero no la olvido, no, se marchó hace mucho tiempo, tu recuerdo llevo dentro, del triste día que partió. Hay días que quisiera verla, muchas veces me hace falta, fue el amor de mis amores, fueron los besos mejores, los que ella algún día me dio. Madrecita santa, ¿dónde está el amor más grande de la vida, con qué haces falta? La otra noche te soñé, bailando conmigo, me diste un beso, el más dulce y tierno de los besos. No recuerdo de dónde era, mal me acuerdo de su voz, sabía todas las canciones, de los cuentos, los mejores, me hablaba mucho de Dios. Nunca nadie me ha mirado, como ella me miró, fue la más bella criatura, igual que ella, buena y pura, jamás ninguna insistió. Nunca nadie me ha mirado, jamás deje de quererla, jamás lograré olvidarla, ella dio luz a mi vida, era mi madre querida, que hace mucho se murió. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Un asesino invisible se desató en la región Asesina, sangre fría, no sabe que es compasión Apunta desde las sombras a distancia y precisión Nadie le ha visto la cara, solo saben que asesina A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina A esos que llaman soplones también les quita la vida A los que andan muy derechos no se ha sabido que mata Es un francotirador, dice la ley que esa rata Solo recibe una paga de los grandes de la mafia Es un francotirador, por mania o por dinero Pero muchos que andan mal, no duermen de puro miedo Saben que están en la lista del enviado del infierno Usa 30-06, ponte le mira infrarrojo En el diablo la obscuridad, lo localiza a su antojo Ese francotirador, trae el diablo entre tus ojos El crimen organizado está pagando el dinero La ley no ha metido un dedo para querer detenerlo Porque les está barriendo la basura de ese pueblo Aquí le hablan a la señorita, por favor Vamos a mandar un saludo muy especial Para el buen amigo Fuerte el aplauso, que bonito detalle Beso Claro que sí, un saludo para los amigos de Reynosa Que nos acompañan esta noche También un saludo para Algo, para Renato, Abraham Que están pidiendo el rogón Y pescadores de Ensenada Claro que sí, los complacemos Ya estamos listos con la siguiente canción Pero antes, yo quiero recordarles que estamos grabando Un DVD, así es que queremos escuchar más escándalo A ver si la gente de Monterrey sabe gritar Ahí está la cámara grabando, grabando Así es que todo mundo Si vienes con tu chava o con tu amante No te preocupes Ahí la borramos, le ponemos cuadritos Ok, seguimos con Maldon Lupe Arránquese de una vez, échale Desengañado estoy, que no me quiere Y obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Es un capricho Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechó Porque sabes que te quiero Y te aprovechó Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Desde una vez que rogué Ya me decía en el rogón Y desde el ponte Cuánta prisión lo he llevado De no robarle A nadie con mi amor Tú te aprovechó Porque sabes que te adoro Porque sabes que te adoro Y te aprovechó Porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decía en el rogón Y desde el ponte Y desde el ponte A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie con mi amor Y desde el ponte 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 Muchas gracias 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 Ya mi amor me echó al olvido, me voy a tierras lejanas Voy a tratar de olvidarla, a buscar un nuevo nido Si preguntan por donde ando, nadie te dará Hoy, porque yo andaré vagando, olvidando esta pasión Lo que más me martiriza, es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito, con el corazón herido Si algún día tu tía arrepiente, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré Lo que más me martiriza, es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solito, con el corazón herido Si algún día tu tía arrepiente, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré Dicen que llueve morir borracho Que no hay remedio a mi mal Que en mi madre, ya no hay vida Y que se le va en llorar Esta pena hieriador, es a mí y la otra en mi madre Cuando al corazón lo hieren No siempre ha de ser cobarde Porque ha de sufrir mi madre Si esta pena es solo mía Mi madre siente mis penas Porque es mi fiel compañía Quisiera no haber nacido Para no seguirte amando Para no seguirte amando Si en las botellas te miro Cuando vino, estoy tomando El hombre por la mujer Siempre arrastrará su pena Porque voy a maldecirte Si te quise Enhorabuena Que contenta está mi madre Porque ya nos casó Porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle Que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho Había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo Le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones Como toditos los años Para darle una sorpresa A la hora señalada Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Y empezamos a cantar Muy juntito de su cama Al terminar de cantar Sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida Reunidos todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre Oprimía junto a su pecho Unas letras escribió En aquel espejo grande Hijitos del alma mía Extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarse Un día 21 El año 28 de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Los de que a una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rogieron 12 R15 Ahí dejaron muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera vuelto Pero señores Pero señores es cierto Y no es mentira Rosendo Por el amor de Dios La tuya es 45 La mía quema 32 Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán ¿Quieren más? Don Lupe Arránquese bien una vez Suéltela, suéltela Vamos a bailar Oiga mi amigo ¿Por qué está tan triste? Pues como no se me sobra razón Porque a la joven Te amaba en un tiempo Me ha abandonado Por otro nuevo amor Como a las doce Se embala la lucha Se va a empartar Se va a empartar En un pie de vapor Y yo quisiera Formarle un chubazo Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Como a las doce Como a las doce Se embala la lucha Se va a empartar En un buque de vapor Y yo quisiera Y yo quisiera Formarle su navegación Y detenerle su navegación Como a las doce Como a las doce Se va a empartar Se va a empartar En un buque Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando No te andes con otra yendo Ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene La vida que te andas dando Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Pero estás equivocada Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevó Todo se lo llevó el viento Conpromiso no tenemos A medio ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos Muy lejos Te vas por tu mero gusto Se van las aguas Prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avión al Zajapulco Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Chaparrita de mi vida Para otras tierras de vos Ay te mandaré una carta Diciéndote donde estoy Los besos y las caricias Que me diste y que te di Te los dejo chaparrita Pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando Muy pronto vendré por ti Muy pronto vendré por ti Para llevarte conmigo Como te lo prometí Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya volveré Ya me voy, ya volveré Recuerda lo que te digo Que todo te cumpliré Ya me voy, ya volveré Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Que muy pronto volveré Muchachos Escuchen este acontecimiento Vamos todos a la fiesta Vamos al mundial Bonito No hay plato que no se cumpla Y pese a que no se venza La copa de oro mundial De nuevo se va a jugar No hay que tiempo pues está Son los que nos representan Papa de primer lugar Malizos para ganar Vamos de gente a apoyarnos Vamos todos a la fiesta El momento se ha llegado Ha terminado la espera Hay emoción Es la vida Y selección En emoción Yo estoy un tiempo De los dos cantos Me quedan todos Por este primer lugar Hay que emoción Tirar un gol Gritar un gol Odear un gol Hay que emoción Tirar un gol Gritar un gol Odear un gol Gritar un gol Bonita Vamos a Juntos Vamos Gritar un gol Todo el mundo mundo está por medio de un balón Con sus mejores guerreros, con su mejor batallón Se siente la adrenalina, la teuda el corazón De ver tanta gente unida, desbordada de emoción Disfrutando de la vida, disfrutando del fútbol Desciéndose el primer puerto, deseando ser el campeón Hay emoción, es la mirar, y selección Disfrutando de la vida, disfrutando del fútbol Yo soy un tiempo, cerro luchando Me queda todo, por este primer lugar Hay que emoción, tirar un gol Gritar un gol, odiar un gol Hay que emoción, tirar un gol Gritar un gol, odiar un gol Vamos muchachas, vamos al mundial Vamos al mundial El 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 mundial ¡Suscríbete! 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 Andaba desesperado, quería volverlo a la vida, ellos formaban pareja dentro de la policía. Así terminó su vida, aquel bendiciado día, lo recuerdan con cariño, amigos y su familia, ha muerto por sus deberes, un jefe de policía. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! te quiero fueron ilusiones que yo me hice un día que siempre a tu lado feliz viviría y me he equivocado creyendo de veras que tú me querías ahora por ideas me paseo por estos barrios hasta no ver el fin a mi consentida que por ahí dicen que me han de quitar la vida ay que esperanza mi amigo solo Dios me la quitará yo no le temo a ninguna infeliz del mundo aunque me venga con pistolas a reclamar al que le temo es un Dios que me ha de juzgar a esa güera yo la mando no se vayan a equivocar yo no le temo a ningún infeliz del mundo aunque me venga con pistolas a reclamar al que le temo es un Dios que me ha de juzgar a esa güera yo la mando no se vayan a equivocar a esa güera yo no le temo es un Dios que me ha de juzgar a esa güera yo la mando es un Dios que me ha de juzgar a esa güera yo la mando es un Dios que me ha de juzgar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.